El inicio del año escolar está a escasos 30 días, sin embargo un gran número de centros educativos en la región La Libertad continúan en pésimas condiciones sin que las autoridades del sector educativo hagan algo para remediarlo. Esta situación se agrava debido a que hasta el momento el gobierno central no realiza la transferencia del presupuesto para refacción de los colegios a la Gerencia Regional de Educación, lo que de todas maneras genera retrasos en la conservación de estas estructuras. Todavía sigue deficiente, me comunicaban antes con un director que hasta el día de hoy no depositan los montos a pesar de que hace seis días salió el dispositivo legal para que lo depositen en cada cuenta de cada director el monto que le asigna a su institución para la refacción del caso. El dirigente gremial sostuvo que esta situación afecta a los alumnos, escucharán clases en condiciones deficientes. Esto se agrava debido a que para el año 2013 no se realizó ninguna refacción en los colegios a nivel nacional. Ah sí, el año pasado se suspendió porque hubo algunas denuncias, pero para este año eso se ha destinado, como le digo, 270 millones a nivel nacional. En La Libertad existen más de 4.000 centros educativos. A cada una de las instituciones podría corresponderle entre 1.000 y 30.000 nuevos soles, teniendo en cuenta el número de aulas y población de cada uno de ellos.